FM 89.1 Radio Universidad Y en este caso decíamos de la sanción histórica por varios motivos que se dio en Tierra del Fuego y esta legislación para prohibir la cría de salmones hubo mucha resistencia, hubo también mucha campaña por que salga esta ley, por supuesto así que bueno, vamos a tratar de entender un poquito de qué se trata y fundamentalmente por qué fue necesaria esta legislación Así que vamos a hablar ahora con el doctor Alejandro Valenzuela Él es profesor del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego e investigador del CONICET y además es especialista en conservación y manejo de fauna silvestre Hola, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes, aquí Mauro Farad Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Sí ¿Cómo estás? Buenas tardes Estamos acá con María Braga saludándote en esta tarde aquí en la radio ¿Qué tal? Buenas tardes De la Universidad Nacional de La Matanza ¿Cómo andás? Bien, muy bien Gracias por la comunicación y bueno, saludo a todos los oyentes Bueno, gracias por atendernos Bueno, un poco de... Yo quería... Hemos mencionado de qué se trataba la ley al inicio del programa o por lo menos los principales puntos y vos podés extenderte en esto y fundamentalmente contarnos por qué era necesario cuáles eran las consecuencias que pueden generar la cría de salmones allí en esa parte del Beagle Sí, claro, claro Bueno, en primer lugar creo que lo que es importante pensar o pensar un poco en la historia de este proceso Allá por 2018 creo Sí, 18 más o menos Hubo la anterior gobernadora de Tierra del Fuego firmó un convenio con una empresa noruega para hacer exploración para evaluar potenciales lugares donde instalar criaderos de salmón lo más conocido como Salmoneras en el Canal Beagle En esa instancia y en aquel momento por supuesto todo esto se hizo lamentablemente sin una instancia de participación por parte de la sociedad para que pudiéramos decir nuestra opinión que, a ver, hay opiniones técnicas como quizás podría ser la mía basado en lo que yo trabajo que es la conservación del ambiente pero también hay opiniones que tienen que ver con otras cuestiones en cómo afecta a las personas la sociedad entera se vio como de alguna manera afectada por esta decisión Entonces hubo toda una movida realmente importante por parte de los vecinos, te diría, de Ushuaia por supuesto acompañado por un montón de ONGs de la conservación que empezamos a movilizarnos y ahí me incluyo yo quizás aportaba, insisto, cuestiones más técnicas pero también una cuestión de opinión en contra de que se instalaran estas salmoneras Ahora, ¿por qué? Es la gran pregunta Bueno, las salmoneras es un tipo de producción masiva en general estamos hablando de grandes jaulas que en donde encierran grandes jaulas que se ponen en el mar y encierran a cientos de miles incluso en algunos casos millones de individuos de salmón para criarlos El salmón es una especie que es del hemisferio norte es una especie exótica para el hemisferio sur y como cualquier tipo de producción masiva tiene consecuencias Hace no mucho tiempo se habló de estas granjas masivas de cerdos no sé si se acuerdan Sí, sí, sí En la Argentina, bueno y que justamente había como toda una reacción social debido a las consecuencias ambientales que podían llegar a tener pero sin ir más lejos pasa cosas similares con, por ejemplo los criaderos de pollo y bueno, volviendo a los salmones tenemos esta jaula donde tenemos cientos de miles de individuos que, primero, al estar todos juntos se pueden producir enfermedades o sea, se pueden contagiar enfermedades entre ellos virus que aparecen, etcétera entonces, para evitar eso lo que se hace es introducir en el agua o sea, se mete en el agua el agua, estas son jaulas abiertas o sea, no están abiertas pero son jaulas con redes, ¿no? entonces el agua va y viene y se mete se tira al agua un montón de antibióticos ¿los antibióticos para qué sirven? los antibióticos sirven para matar bacterias normalmente nosotros nos tomamos un antibiótico cuando tenemos, no sé una gripe bacterial no sería gripe un resfrío una cuestión con una bacteria y bueno, y queremos matar esa bacteria ahora estos antibióticos también matan a las bacterias a los microbios naturales que tienen los ecosistemas y que en muchos casos cumplen un rol muy importante para la degradación por ejemplo de la materia orgánica de los animales muertos, etcétera bueno, entonces tenemos una incorporación de antibióticos pero además estos cientos de miles de animales defecan, por ejemplo y entonces básicamente la parte de abajo de esas jaulas se transforman en una cloaca de salmones y eso implica impactar todo el ecosistema el fondo marino que está en ese sector y además además de eso también a los salmones se les entrega alimento por supuesto para engordarlos pero mucho de este alimento también cae al fondo marino esto genera una serie de condiciones entre ellas una que se llama anoxia que es que básicamente se pierde el oxígeno que está en el agua y bueno como ustedes saben todos los seres vivos requerimos de oxígeno para vivir justamente entonces bueno esto lo que genera son sitios donde no puede producirse la vida en el propio mar y además porque sigo tenemos otro tema que a veces sí claro claro exactamente como estamos hablando de bueno ustedes lo dijeron es el canal es el fin del mundo las condiciones climáticas acá no siempre son favorables por decirlo de una manera y bueno y muchas veces sucede que un viento una tormenta fuerte y estas cosas que suelen ser muy comunes acá rompen estas jaulas y genera escapes por parte de individuos de los salmones estos escapes lo que hacen es que se instalen poblaciones de animales exóticos en o sea en tierra al fuego estos bichos van a querer seguir viviendo básicamente entonces van a irse para distintos lugares y como no son yo les dije eran del hemisferio norte como eran del hemisferio norte acá son exóticos y las especies exóticas generan impacto por ejemplo van a querer alimentarse como cualquier especie viva que quiera alimentarse y de que se van a alimentar de especies nativas que estén acá y bueno van a afectar a la fauna local en fin son como una serie de impactos importantes si entiendo Alejandro que todavía esto no no se hacía o por lo menos masivamente en territorio argentino no no justamente lo que este convenio que había firmado la anterior gobernadora era un convenio de exploración y la idea era que esta empresa noruega iba a explorar los sitios que de hecho lo hizo donde se podía instalar para luego instalar por suerte la comunidad lo supo antes y bueno y empezó toda esta movida de no a las salmoneras en el canal Bill y y bueno no porque digo una vez que está una vez que está instalado como ocurre en el caso de Chile y es parte importante de la economía ya ahí me parece más difícil por eso digo la la importancia haber intervenido en este contexto rápidamente exacto exacto sí 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 yo creo que el valor es que lo logramos prohibir antes de que se instalen sabiendo incluso bueno y esto es bueno que trajiste a colación lo de Chile porque la verdad es que hubo un trabajo en conjunto con el pueblo chileno increíble en muchos sentidos pero principalmente en el acompañamiento y el apoyo que hubo para que bueno por un lado se prohíban acá pero tampoco para que se permitan del otro lado del canal Bill que es un lado chileno recordemos que el canal Bill es un canal binacional donde tiene un sector chileno y un sector argentino y lamentablemente allá debido al conflicto con Chile ¿no? por el canal Bill allá en los fines de los 70 las dos poblaciones habían quedado como un poco distanciadas por decirlo de alguna manera y es interesante como socialmente este tema terminó unificando las dos costas del canal y tanto chilenos como argentinos nos juntamos para ponernos en contra de las salmoneras y que no es en contra de las salmoneras como por ponerse en contra etcétera sino que hay un montón de cuestiones yo creo sociales culturales económicas de salud que y bueno y de ambiente como les conté que nos o sea nos daban la espalda suficiente para decir esto no es lo que queremos para nuestra provincia para nuestros países etcétera incluso por ejemplo la comunidad Yagán que es el pueblo originario en la zona del canal Bill también estuvo participando incluso la abuela Cristina que es la última hablante del idioma Yagán que queda viva estuvo en todas las movidas en los barcos etcétera porque justamente también afecta a las formas de vida a los pescadores artesanales de la zona entonces no es solamente y y las salmoneras no son producciones que digas bueno van a traer cientos de miles de trabajos entonces bueno también estamos cubriendo gente que se queda sin trabajo no, no es una fábrica no 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 funcionan así entonces bueno hubo toda una creo que eso es lo más importante que además lo que sucedió ayer fue bastante emocionante porque pudimos ver como logramos creo yo pocas veces en mi vida lo vi que los políticos tomaran la decisión que el pueblo se paró y dijo queremos esto y los políticos terminaron que tomando esa decisión porque era lo que quería el pueblo básicamente estamos hablando con el doctor Alejandro Valenzuela profesor de ciencias polares ambiente y recursos naturales del instituto de ciencias polares y también especialista en conservación y manejo de fauna silvestre acerca de esta aprobación allí en Tierra del Fuego con la legislación para prohibir la cría de salmones y está María Braga también escuchando intentamente que te saluda ¿qué tal? Hola María una clase impecable tenía un montón de dudas preguntas por hacer que se fueron resolviendo en la clase misma pero me queda me queda una una duda que tengo porque aquí en el programa nos pasa muchas veces celebrar iniciativas leyes ordenanzas y demás y después ver que no se cumplen que no se controlan ¿quién es el organismo en este caso de controlar que todo esto no siga su curso clandestinamente? Bueno tu pregunta es no adecuada es perfecta y eso es lo que sigue ahora el camino que sigue ahora las leyes como bien lo dijiste se aprueban en este caso es una legislatura provincial que se aprueba y bueno después la va a tener que firmar el ejecutivo provincial y una vez que esté firmada la tiene que reglamentar el ministerio de ambiente y producción de la provincia y en particular la secretaría de ambiente lo que nos queda como trabajo porque claramente bueno por supuesto ayer todos festejamos pero hoy ya es un nuevo día y hay que continuar con este trabajo es acompañar por decirlo de una manera justamente a la autoridad de aplicación que es la secretaría de ambiente para que reglamente en el tiempo que corresponda esta ley para que se pueda hacer cumplir una cosa interesante que tiene este o una arista interesante es que la propia ley establece un periodo de gracia creo que son 90 días ahora disculpenme no me acuerdo exacto pero es un periodo corto relativamente corto para su reglamentación entonces no es que porque muchas veces uno tiene este temor como bien lo decía como como hacemos para que después nos siga clandestinamente o no se produzcan actividades y nadie las regule bueno se supone que en breve debería estar la regulación y bueno a partir de eso la Secretaría de Ambiente es quien tiene que controlar pero además una cosa interesante es que al estar toda la comunidad realmente involucrada por ejemplo toda la comunidad de guías de turismo o relacionadas con el turismo que en realidad acá en Tierra del Fuego es turismo de ambiente o sea la gente viene a ver animales y paisajes no salmoneras jaulas de salmones en el mar está constantemente movilizada y además haciendo excursiones y esas cuestiones entonces hay como constantemente la gente está observando estos sitios entonces es bastante difícil o lo encuentro bastante difícil que se pueda generar una actividad de este estilo de manera clandestina porque no es una actividad que se puede hacer tampoco a puertas cerradas en un galpón obviamente por obvias razones ahora yo pensaba vos comentabas recién la unidad con el pueblo chileno esto de ahí porque es la zona del canal del Beagle casi que el salmón pudo lo que en su momento no pudo el papa con este conflicto ahí en el Beagle ahora ¿qué sucede si pese a que el pueblo chileno se unió y demás si el gobierno ahí no toma ninguna decisión porque en realidad las aguas están ahí a un paso seguiría siendo quizás perjudicada la Argentina pienso estos animales que quizás son para pasar para seguir siendo consumidos por otros bueno a ver yo les cuento también por ejemplo en realidad ya existe una especie de salmón que es exótico en Tierra del Fuego que se ha escapado de unas salmoneras que están en Chile pero más al norte no en la zona del archipiélago fueguino sino más creo que es la región de los lagos y han llegado individuos a Tierra del Fuego sí claro como bien lo sabemos los animales y el ambiente no reconoce límites geográficos políticos nuestros entonces sí efectivamente si se instalaran una salmonera del lado chileno del Canal Vigil afectaría al lado argentino eso no cabe duda en ese sentido tiene que haber o se supone que hay que fomentar un trabajo también a nivel de las cancillerías para que eso no suceda pero por otro lado una cosa que es muy interesante es que hace antes a ver sí un par de años sí porque fue antes de la pandemia un par de años hubo un intento de instalar una salmonera del lado chileno e incluso invitaron a los reyes de Noruega a a a a a a a Navarino que es el sector y y bueno y de nuevo las dos comunidades del Canal Vigil tanto chilenas como argentinos hubo muchos argentinos que cruzaron el canal para apoyar a los chilenos hubo toda una movilización esta abuela Yagán que les contaba con sus 93 años se enfrentó a los reyes de Noruega y les dijo que no quería las salmoneras porque afectaba a sus hijos y a todo su pueblo que son pescadores artesanales etcétera y bueno y mal o bien lograron se lograron se logró logramos todos yo me siento realmente parte de todo eso también que ese emprendimiento que ya estaba iniciado porque incluso habían puesto algunas jaulas se suspendiera y no se hiciera entonces sí es cierto que podría pasar que pongan las salmoneras al lado chileno y nos afecte pero también ahí hay todo un trabajo y por suerte como bien lo dijiste los salmones que no queremos los salmones lograron unirnos y bueno y trabajar en conjunto y también las autoridades chilenas del territorio fueguino las autoridades más locales también están de acuerdo con toda esta movida y están acompañando así que bueno creo que hay un consenso general en ese sentido Alejandro yo te iba a consultar si hay alguna otra parte del país en donde se pueda hacer más allá de lo que ocurre en Tierra del Fuego este intento para extender la legislación en todo caso bueno sabes que eso es interesante viste que muchos medios salió como incluso medios extranjeros salió como Argentina prohibió las salmoneras cuando en realidad todos sabemos que esto es una ley provincial pero justamente por este tema que vos decís que sucede las aguas más adecuadas en toda la Argentina para instalar este tipo de producción requieren ciertas características y son las aguas territoriales fueguinas correspondientes al canal y bueno y un sector que se llama península mitre que justamente hay también un proyecto de ley para declararlo área protegida y la anterior gobernadora sin ningún tipo de criterio a pesar de que todo el mundo quiere que se declare área protegida quiso poner unas salmoneras en ese sector pero bueno yendo a tu pregunta estas son las únicas aguas donde la factibilidad por el tipo de ambiente podrían poner instalarse salmoneras entonces tierra del fuego al prohibir este tipo de actividad termina siendo pionera pero termina generando una legislación que afecta técnicamente a nivel nacional son aguas territoriales son aguas de tierra del fuego por constitución entonces tiene el derecho pero bueno eso implica que en Argentina ya no se puede porque no hay otro sitio el canal perdón el océano atlántico es muy abierto y además el tipo la profunda bueno hay distintas cuestiones pero la profundidad el tipo de geográfico del fondo etcétera no permitiría este tipo de de emprendimientos clarísimo Alejandro muy amable muchas gracias por atendernos en esta tarde has despejado seguramente muchas dudas y bueno vamos por la próxima que hay que hacer hay que ir a Chile hay que a dónde qué es lo que hay que hacer y siga no bueno creo que hay que continuar trabajando creo que esto lo que demuestra es que si todos si la sociedad se involucra en los temas ambientales que nos afectan a todos la pandemia nos quedó bastante en claro por la pandemia que el ambiente y cómo nos relacionamos con el ambiente nos afecta a todos entonces si nosotros como personas pero como sociedad nos involucramos en los temas ambientales y exigimos a nuestros tomadores de decisiones a los políticos que votamos que tomen decisiones a favor del ambiente esta es una demostración de que esas cosas se pueden hacer hay que pelearlas y sin dudas pero se pueden lograr entonces nada yo creo que esa es una de las cosas más ricas de este aprendizaje de que nosotros tengamos que exijamos pelear por el ambiente que es nuestro ambiente ¿no? Un abrazo grande Alejandro Totalmente sobre todo disculpame una cosita que para agregar recordemos las problemáticas que tenemos por las enfermedades de origen zoonótico que no es una pavada ¿no? lo que nos está pasando con el coronavirus ¿no? Exacto exacto eso es tiene que ver con el impacto que nosotros hacemos en el ambiente esto es algo que enseño yo doy biología a la conservación en la universidad y en realidad estas enfermedades no es porque como se dice vulgarmente un chino se comió un murciélago o un pangolín tiene que ver con que nosotros estamos aumentando estamos destruyendo los ecosistemas y estamos aumentando el contacto que tenemos con animales animales silvestres y estos animales tienen sus propias enfermedades naturales de ellos pero que a nosotros nos generan una pandemia entonces eso reflexionar sobre eso creo que es muy importante Te mandamos un abrazo Alejandro muchísimas gracias por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes y saludos El doctor Alejandro Valenzuela él es profesor del Instituto de Ciencias Polares Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego investigador del CONICET también especialista en conservación y manejo de fauna silvestre Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre Cerca